¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que el equipo de Cruz Azul se enfrenta a las Águilas del América en la gran final de ida. Señores, antes de iniciar con este video, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al Cruz Azul y obtendrán la ventaja para el partido de vuelta. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol. Y en esta ocasión, señores, tendremos un partidazo, ya que el equipo de Cruz Azul buscará aprovechar su condición de local cuando reciba en la gran final de ida a las Águilas de la América. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este jueves, jueves 23 de mayo. Y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada se la pierdan. Señores, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul. La máquina, como recordaremos, viene de vencer fácilmente al equipo de Rayados del Monterrey. Dos goles a dos, marcador global en las semifinales. Y gracias a esto, consiguieron su pase a la gran final. Por lo que, señores, la máquina llega bastante motivada, llega bastante confiada. Por lo que ya veremos qué tal le va el día de hoy ante las Águilas de la América. Por otra parte, tenemos a las Águilas de la América. Los dirigidos por Yardine vienen de enfrentarse a las chivas rayadas del Guadalajara en las semifinales. Y en esa ocasión, señores, el América ganó por la mínima diferencia. Ganó un gol a cero, marcador global y bueno. Señores, las Águilas, vaya que le sufrieron ante el equipo del Guadalajara. Pero bueno, en esta ocasión, señores, se miden ante el equipo de Cruz Azul. Personalmente, creo que la América puede vencer fácilmente a la máquina de Cruz Azul. Pero bueno, ya veremos que tú qué opinas. ¿Quién crees que gane? Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno, amigos, la gran final de ida entre la máquina de Cruz Azul y las Águilas de la América. La podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos del Cruz Azul son transmitidos por el canal de Azteca Deportes. También se pueden ver por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche.